Esta linda tarde aquí en Plaza San Martín, estamos con Iba, con Cari, que nos van a contar qué es este despliegue de gente, de alumnos, bueno, y obviamente gran parte del sistema educativo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Retomamos la expo educativa de nivel primario-secundario e incorporamos a Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. Es una expo que tiene como objetivo que los chicos del nivel primario conozcan, los estudiantes conozcan cuáles son las ofertas y las orientaciones de las secundarias del distrito y a la vez vienen de visita los estudiantes de tercer año en nivel secundario para conocer también cuáles son las ofertas porque en tercer año eligen la orientación. Bueno, la verdad que es importante, interesante y esto, ¿no? Que ellos tengan este intercambio también es muy enriquecedor. Sí, por supuesto. Estuvimos pensando justamente de realizar esta expo educativa para que aquellos alumnas y alumnos que pasan del nivel primario al nivel secundario puedan elegir a conciencia cuál es la secundaria de acuerdo a sus intereses, sus inquietudes y que puedan conocer a todas las secundarias que hay dentro del distrito y que sepan cuáles son las orientaciones y demás. Nos pareció sumamente enriquecedor para cada uno de ellas y de ellos. Bueno, la verdad que me encanta porque es verdad que esto es una base para formarlos para un futuro no tan lejano, o sea que la orientación de la parte del nivel secundario sea en base a sus gustos, a sus preferencias o a lo que en un futuro van a estudiar también es importante. Sí, es importante y que además conozcan realmente lo que se trabaja adentro de las escuelas. Hoy están presentes las escuelas estatales de educación media, Escuela San Martín, Escuela 2, Escuela 3, Escuela 4, Escuela 5, Héroes de Malvinas, Escuela 6, Victoria Ocampo. Están Técnica, Escuela Técnica, Escuela Agropecuaria y las escuelas de Diegep, Escuela Nuestra Señora del Rosario y San José. Y en cada uno de los están, los estudiantes de quinto y sexto año exponen cómo se trabaja hacia el interior de las escuelas, qué proyectos tienen, o sea, están contando, ahora están escuchando a lo mejor la radio, por ejemplo, de la Escuela Secundaria 5 que hacen entrevistas y cada uno cuenta realmente lo que vivencia dentro de su escuela porque todos los días se hacen cosas hermosas y tienen que salir, digamos, al exterior y a proponerles a los chicos de sexto año y a los de tercero lo que realmente se vivencia dentro de las escuelas que es hermoso. Esto que decías, me encanta, me encanta porque vemos que el trabajo dentro de las escuelas es mucho y que se vea y que la gente conozca y que los chicos y las familias, en este caso, lleven esta información, los chicos van a llevar esta información a sus familias y bueno, y desde ahí se desprende algo que es fantástico. Sí, por supuesto, y el hecho de que compartan, que escuchan desde los chicos, de los propios alumnos de secundaria, que escuchen ellos, los de primaria, es maravilloso, es maravilloso. En este momento no está presente, pero estuvo toda la mañana acompañándonos en la previa, en el armado todo, la inspectora de psicología comunitaria y pedagogía social, está en uno de los stands, el equipo distrital de infancia y adolescencia, ellos, bueno, le vienen a traer también respuestas a las necesidades que puedan plantear los estudiantes y están todo el tiempo los equipos de orientación brindándonos apoyo y acompañando en todo lo que es las situaciones de conflicto, situaciones que se presentan adentro de las escuelas, que a veces se vivencian y dándoles respuestas y certezas a algunas inquietudes que los estudiantes tengan. Y bueno, es un grupo hermoso de inspectores, la inspectora de educación física, la inspectora de jefa distrital, también nos estuvo acompañando en todo el armado de esta expo, así que estamos muy felices que se pueda llevar adelante. La verdad que felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, muy bien, estamos ahora con un alumno, quiero saber nombre, apellido. Santino Cardoso. Bueno, Santi, contanos un poco, a ver, bueno, ¿de qué escuela sos y en qué año estás? Yo soy de la 27 y soy en sexto grado. Ok, y ya vieron un poco los stands, ustedes están viendo, a ver, ¿qué les gusta y qué van a hacer después? ¿O qué parte les gusta más de lo que es la secundaria, lo que se viene dentro de poco? ¿Qué les gustó más? A mí me gustó más, ahora mismo no estamos yendo, estamos por ir a la de GAN, pero a mí me encantaría ir a la técnica, no sé lo demás. Bueno, eso es una opción, acá, ¿a cuál te gustaría ir? ¿A dónde vas a ir cuando vayas a la secundaria? A la técnica. Técnica, bien, hay un stand de técnica y hay un stand de agraria también para ver. ¿Ya viste la técnica? No, 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 falta ver la de GAN y la de técnica. Perfecto, a ver, por acá, ¿quién me cuenta dónde van a ir cuando vayan a la secundaria? ¿Ya pensaron? Sí, a la de GAN. ¿A la de GAN, nombre? Manuela Perea. ¿Por acá, nombre? Soy. Ok, ¿y a dónde pensas ir? A la técnica. Bueno, ¿y esto les gusta? ¿Está bueno? ¿Les gusta este paseo? Sí. Bien. A ver, por acá, Priscila. Ah, está Priscila ahí, a ver. Bueno, muy bien, chicos, felicitaciones por eso entonces. Y están preparados entonces para iniciar el nivel secundario, que es otra etapa, ¿eh? ¿Están preparados? Sí, yo sí, sí. Bien, bien, me gusta. Así que, ¿saben además que se van a encontrar con otros compañeros? Porque, como veo, no todos van a seguir en las mismas escuelas. ¿Están preparados para eso? Sí, sí, yo estoy preparado. Una, dos, tres, por ahí van a venir a la técnica y todo eso. Ok. Algunos se van a encontrar. Algunos sí. Chicos, felicitaciones, muchas gracias. Gracias. De nada. Muy bien, vamos ahora, quiero que me cuenten. ¿Nombre? Catalina Chazarreta. Ok. Bueno, contame, ¿de qué escuela sos? ¿Y qué has visto en esta exposición? ¿A qué escuela pensás ir? De la escuela 3 somos y quería ir a la 5 o a la técnica. ¿Ya viste entonces la exposición? ¿Te gustaron los stands de cada una? Sí. Excelente. A ver, ¿nombre por acá? Santino Gómez. ¿A qué escuela pensás ir? A la técnica. ¿A la técnica por acá? ¿Nombre? Arón. Arón. A ver, Arón, ¿a qué escuela pensás que vas a hacer el secundario? No sé. ¿Todavía no lo tenés pensado? A ver, ¿por acá? ¿Nombre? Santiago. A ver, ¿y qué escuela secundaria elegiste? La técnica. La técnica, bueno, mucho técnica. A ver, a ver, a ver, ¿cómo? Le mando un saludo a la escuela 3. Muy bien, a ver, ¿por acá nombre? Brandon Caris. Ok. ¿Y qué escuela pensás que vas a hacer el secundario? San Martín. Bueno, ¿por qué eligen en San Martín? ¿Por qué eligen técnica? Porque allá tengo mucha familia mía. ¿Por qué eliges técnica? Porque me gusta robótica. A ver, las chicas, me cuentan las chicas. ¿Nombre? Dianela. Ok. ¿De qué escuela? De la 3. Ok. ¿Y qué secundaria elegiste? Las 5. ¿Por qué? Porque está mi hermano, ¿eh? Muy bien, por familia. Muy bien. Chicos, muchísimas gracias. Felicitaciones. 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 Felicitaciones.